Muy queridos cristovidentes que participan en esta Eucaristía la cual la ofrecemos por cada uno de ustedes hermanos queridos Estamos ya en el ocaso del tiempo pascual, 50 días donde los textos de la Palabra de Dios Nos han permitido observar como estos discípulos con la acción del Espíritu Santo Con la ayuda absoluta y total de Jesús van lentamente pasando de ser hombres cobardes Con muchas dudas a discípulos valientes dispuestos a dar la vida por Jesús Eso es lo que hemos visto a lo largo de estos 50 días de Pascua Fijos y aprendiendo estos discípulos de su Maestro Porque no es que su Maestro les haya dado un libro y les haya dicho aquí están todas las respuestas a sus dudas Al contrario, es que ellos al ver, escuchar, tocar a su Maestro Pudieron aprender de Él que significaba dar la vida y entregarse por algo sin esperar nada a cambio La Pascua entonces se ha convertido en una escuela, en un camino, en un itinerario Donde ellos lentamente sus sentidos, su capacidad de comprensión, su entendimiento Fue girando, fue cambiando, fue cambiando lentamente Lo que vimos es que estaba muerto, lo que vimos es que quedó en el sepulcro Lo que vimos fue que fracasó Lo que vimos fue que esto fue un fracaso, esto no sirvió de nada Y lentamente de ese escenario, de eso claro, esto no sirvió, esto fracasó Recoja y vámonos Lo que vimos en estos 50 días es que el resucitado se fue manifestando Lentamente, amorosamente, misteriosamente Como en nuestra vida, cierto, sin ningunas irrupciones violentas ni extrañas Sino fue haciéndose presente en el corazón, en la mente Caminando con ellos Para que ellos lentamente también lo descubrieran vivo y resucitado Que realmente eso que habían entendido al comienzo no era así Que realmente lo que sucedió fue que el plan de Dios se hizo pleno La victoria de Dios sobre el mal y sobre todas las injusticias Se hizo real en el resucitado Entonces, pues ese camino lo hemos vivido intensamente Ya en estos 50 días, ya ahorita domingo termina Pentecostés Pero cada celebración, cada momento, cada situación De nosotros los creyentes, cada domingo, cada eucaristía, cada sacramento Cada proclamación de la palabra Usted a lo largo de su vida Pues trae siempre esa realidad que nosotros llamamos misterio pascual Esa dinámica de morir y resucitar Esa realidad presente de los discípulos de interpretar las cosas mal Con la gracia del Espíritu y la presencia del Señor resucitado Volverlas a entender Eso es lo que nosotros llamamos como creyentes, cristianos, discípulos Que anuncian la Pascua Esa dinámica, ese misterio profundo Esa fuerza interna Es la que ha transformado a la iglesia Y la transformará a los cristianos de hoy, de mañana y de siempre Pero esa realidad, esa experiencia profunda Es una experiencia que se recoge hoy de una manera muy bella En el encuentro del resucitado con los discípulos En especial con Pedro Porque como les había dicho al comienzo La experiencia de ellos fue la experiencia de interpretar al comienzo Que fracasaron Quien más que Pedro que lo negó tres veces Podía tener claro en su corazón esa experiencia tan difícil Y por eso entonces Jesús también resucitado se aparece Y mire usted las tres veces que lo negó Las tres veces le pregunta si lo ama Es decir, esto confirma lo que les estoy diciendo en esta predicación El resucitado recoge todas esas interpretaciones difíciles, oscuras Dramáticas de la muerte, la cruz, el sepulcro Y va con la gracia del Espíritu acompañando a sus creyentes Para de nuevo confirmarlos en la fe Ellos entienden que no fue ellos Porque lo que ellos entendían no era Sino que es el Señor que con tanto amor Va transformando su mente, su corazón Los va confirmando de nuevo en la fe Les va haciendo entender Por qué sucedieron todas estas cosas Esa es la acción divina y misteriosa de Dios Esa es la acción misteriosa y divina de Dios Va cambiándoles La manera de entender e interpretar las cosas Eso es lo que nosotros Y la iglesia siempre ha confesado Eso no puede ser solo nuestra cabeza No es que nosotros somos locos Y dijimos ahora vamos a interpretar esto así Nos dio por interpretar Venga cambiamos el rollo Y entonces de fracasado Cambiemos el rollo a que ahora está victorioso No Lo que la iglesia siempre se ha dado cuenta Lo de los primeros discípulos se dieron cuenta Y ahora nosotros es que esa capacidad De hacer una relectura Una interpretación diferente De los acontecimientos que suceden en la vida Y que tienen un componente de dolor De fracaso, de tristeza Esa capacidad, esa gracia Es algo divino Y es el Espíritu de Jesús Que nos ayuda a que Eso tan complicado que es vivir Eso tan difícil que va acompañado De lecturas negativas Pesimistas, intrigantes Fracasos, traumas Derrotas, traiciones Todo eso complejo que es La existencia Y que todos nosotros en carne propia Lo hemos vivido Pues nos llevaría sencillamente A la frustración, a la tragedia Al dolor Pero que misteriosamente El Señor resucitado Para un creyente Para un bautizado Va acompañándolo Y va lentamente mostrándole Que a través de todos esos misterios Así como se manifiesta El amor de Dios También se manifiesta El amor del Señor Hacia cada uno de nosotros De tal manera Que por eso es que Todos estos discípulos Llenos de la gracia Del Espíritu Santo También participan Del mismo destino De su maestro Pedro murió Pablo también Hoy ya veíamos La historia de Pablo Que va llevándolo a Roma Pero lo va llevando Encarcelado a Roma Después de dos años Y lo va a llevar Al martirio Lo mismo Pedro Si Jesús se lo profetizó Para allá va Pero va para allá No porque quiero morir Porque sí Sino porque quiero participar En el mismo destino De mi maestro Que me hizo ver Que el verdadero amor Es entregar la vida Que el verdadero amor No está en guardar Las cosas para mí Sino en entregar la vida Para los demás Y eso es lo que es La Pascua Y eso es lo que le pedimos Al Señor ahora El próximo domingo En la fiesta De Pentecostés Y en esa hermosa Vigilia de Pentecostés Que vamos a hacer También en el canal Cristovisión Y en la parroquia A las 8 de la noche Del sábado De mañana Y es Señor Danos tu espíritu Porque sin tu espíritu No podemos comprender La vida Sin tu espíritu santo Sin tu presencia viva La vida se nos vuelve Una cosa muy difícil Muy difícil Muy complicado Sin tu espíritu santo Vivir en nuestro país Vivir en nuestras ciudades Asumir las cargas De la realidad De ser papá Mamá Estudiante Profesor Trabajador Experimentar los fracasos Y la complicación Y los retos Tan complejos Que hay Sin tu espíritu santo Sería imposible Es tu espíritu Es tu fuerza Vivificadora La que nos impulsa A confesar También Que nosotros Podemos Amarte Y confirmar En nuestra vida A partir De nuestras Historias Cada uno Sabe cuál es Su historia A partir De nuestras Historias Que tú te haces Presente Que nos salvas Que nos amas Que nos acompañas Que no nos dejas Solos También Escucharemos La voz De Jesús Cada día En cada instante Me amas Más Que estos Es una bella Pregunta Que hoy Deberíamos Hacernos O dejarnos Cuestionar Por Jesús Me amas Más Que estos Cuando Jesús Seguramente Le hizo esta Pregunta A Pedro Me amas Más Que estos Tal vez Pedro De manera Muy superficial Contestó Si claro Si claro Si 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 Como nosotros Que muchas veces Tenemos que preguntar Y volver a preguntar Y ayudar como a que Entremos en razón Lo que nos están Preguntando Para que no seamos Como tan emocionales Y tan loquitos Decir si 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 Pero no midamos Lo que significa Ese si En esas tres preguntas De Jesús Me amas Más que estos Me amas De verdad Me amas Lo que Jesús Le estaba diciendo Es a ver A ver Acuérdese Como es usted Acuérdese Que usted Se corre fácilmente Acuérdese Que usted Interpreta Las cosas De manera Inadecuada Acuérdese Que usted De verdad Me ama Acuérdese Que usted Si 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 Usted reza Y usted Pone las manitas Así Y levanta Las manos Y todo lo demás Y dice Que daré mi vida Pero acuérdese Como es su merced Lindo que Cuando lo necesitamos En ese momento Pum Voltea el jopo Como decimos Los colombianos Acuérdese 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 Me amas Más que estos Sin embargo Ahí está Lo que sabe El Señor Y lo que Pedro Honestamente Después llegó Tú lo sabes Todo Tú lo sabes Todo Tú sabes Que aunque te amo Soy muy frágil Esa fue la respuesta Más honesta De Pedro Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que yo puedo Amarte Puedo venir A misa Puedo rezar Puedo ser El católico Estrella Pero tú sabes Que hay En esta humanidad Agobiada Y doliente Y la acción De Jesús Es la que nos Deja perplejos No importa Sigo contando Contigo Pues también El Señor Sigue contando Con nosotros Porque Después de toda Esta aventura De Pascua Nos damos cuenta Que no somos Nosotros Los que construimos Su iglesia Y un mundo Mejor Si no es dejar Que la acción Del Espíritu Y la acción De Jesús Su acción Amorosa Sea la que A través de nosotros Transforme Esta humanidad Dios te salve María